El ex presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se pronunció a través de sus redes sociales respecto a las afirmaciones del ex comandante general del ejército, José Vizcarra, quien denunció haber recibido presiones del gobierno para ascender a dos coroneles recomendados por el presidente Pedro Castillo y pidió la renuncia del secretario del mandatario, Bruno Pacheco. Según el congresista de Perú Libre, Pacheco debe renunciar inmediatamente, luego de que Vizcarra Álvarez lo señalara como uno de los intermediarios del mandatario que le pidió ascender a los coroneles Sánchez Carguarcamo y Ciro Bocanegra, a quienes no les correspondía dicho ascenso por sus puntajes. Asimismo, le pidió al jefe de estado evaluar a todo su entorno urgente a fin de evitar otro tipo de escándalo que lo lleve a más problemas dentro del poder ejecutivo, pues así lo escribió en su cuenta de Twitter. Hermano presidente, su secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, debe renunciar inmediatamente, porque a diferencia del ministro y usted, era el menos llamado a entrometerse en este asunto. Además, debería evaluar todo su entorno urgente. Como se sabe, la mañana de este último lunes, el ex comandante del ejército peruano, José Vizcarra, denunció haber recibido presiones del gobierno a través de Bruno Pacheco, secretario del presidente Castillo y del ministro de Defensa, Walter Ayala, para ascender a dos coroneles recomendados por el propio mandatario. Sin embargo, el titular del sector defensa negó haber realizado algún tipo de presión a Vizcarra para que lleve a cabo dichos ascensos irregulares, pues declaró lo siguiente, Sobre el pase a retiro del ex comandante del ejército, Ayala respondió que los últimos ascensos se realizaron de la manera más transparente y meritocrática posible y que la carpeta de su relevo ya se encontraba durante varios días en el despacho del jefe de estado. ¿Y tú qué opinas de la petición que hizo Guido Bellido al presidente Pedro Castillo en exigir la renuncia inmediata de su secretario Bruno Pacheco? ¿Crees que Castillo debería ya evaluar su entorno urgentemente para no generar escándalos? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!